Juan el Bautista ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Y Jesús no les respondió con palabras Sino que comenzó a sanar a los enfermos Los ciegos ven, los sordos oyen, los budos hablan Paralíticos caminan, leprosos son limpiados Muertos son resucitados Aleluya Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan Todo lo que ustedes han oído Y lo que han visto con sus ojos Y ellos se fueron Y se lo dijeron a Juan La pregunta que siempre surge entre los ministros de Dios es ¿Por qué? ¿Por qué Juan mandó a sus discípulos A dos de ellos que fueran donde acaso dudó Juan en el último momento? No, no tenía por qué dudar Porque Juan fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer Aleluya El primer encuentro de Juan el Bautista con su primo Jesús el Mesías Fue estando en el vientre de su madre Elizabeth Cuando María que estaba encinta de Jesús Visitó a su parienta Hermano Comenzaron los muchachos a brincar en la panza Allá Jesús en la panza de María Y aquí Juan el Bautista en la panza de Elizabeth Y eran pentecostales Empezaron los muchachos a brincar en la panza Salían los muchachos a brincar en la panza Bendito sea Dios Amén Juan Tenía testimonio mis amados hermanos Su madre Elizabeth había sido estéril Y cuando Dios por una sola vez le habló A su padre Zacarías Que era sacerdote Y estaba administrando por última vez en el templo de Jerusalén Ya estaba viejo Y era la última oportunidad que tenía de administrar Se le presenta un ángel Y le dice Zacarías te tengo buenas noticias Tu mujer el año que viene va a tener un hijo Y le pones por nombre Juan Porque va a ser lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer Y va a ser de gozo y alegría para toda la nación Él va a hacer que se vuelvan los corazones de los hijos Hacia los padres de los padres Hacia los hijos Será de gozo y alegría para toda la nación Y Zacarías como era viejo Y como era la última vez que estaba predicando Él no creyó Y el ángel del Señor le dijo Quedarás mudo hasta el día en que ese muchacho sea circuncidado Y hermano la mujer tuvo el muchacho Y el día de la circuncisión que es cuando los orientales le ponen nombre al muchacho La madre que sí estaba hablando El papá no hablaba Escribía en una tablita de esa tablita de escuela Ahí escribía cuando le tocaba hablar algo La madre dijo El nombre del muchacho Juan será su nombre Aleluya Con una concepción sobrenatural Ungido desde el vientre de su madre Con esas manifestaciones y esas historias que su padre le contaba y su madre le compartieron Empezó su ministerio bautizando y Jesús vino para ser bautizado por él Y cuando Juan lo miró Inmediatamente lo identificó Porque Juan sabía quién era su primo Y la misión que vino a cumplir aquí en la tierra Y lo señaló y dijo Es allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Todos se fueron detrás de Jesús Comenzaron a dejar a Juan el Bautista Juan no tenía duda de que él es el Mesías El ungido del Señor Porque Juan vio El Espíritu de Dios que descendía como paloma Y reposó sobre el Salvador del mundo Y él dijo El que me envió a predicar Me dio testimonio diciendo Sobre quien veas descender el Espíritu Santo Y que reposa sobre él Ese es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Y Juan le reconoció El hecho de que mandó Mis amados hermanos El hecho de que mandó A dos de sus discípulos Es para que ellos Recibieran El testimonio Del Salvador del mundo Anoten este versículo Apocalipsis capítulo 19 Versículo 10 Allí nos dice Que cuando el ángel Le habló a nuestro hermano Juan el Juan el discípulo amado Cuando le mostró Todas las cosas que van a suceder En el Apocalipsis revelación Juan se inclinó Se postró delante del ángel Para adorar Pero el ángel le dijo ¿Cómo le dijo mi Juan? No señor No lo hagas Adora a Dios Porque yo soy Concierro tuyo Y de los siervos Los profetas Los que guardan La palabra De esta profecía Adora a Dios Y oigan lo que viene Digan conmigo Porque el testimonio De Jesús Porque el testimonio De Jesús Mueve la mano Así diga El testimonio De Jesús El testimonio De Jesús Es el espíritu Es el espíritu De la profecía De la profecía Una cosa es que nosotros Prediquemos Y hablemos Y digamos En el estadio Que Cristo sana Y otra cosa es El testimonio De Jesús Que comienzan La gente A ver ángeles En medio De la multitud A ver a Jesucristo Y el sanado Los enfermos Bendito sea Dios El testimonio De Jesús Ahí es donde Está el detalle Como decía El difunto Cantinflas Ahí es donde Está el detalle El testimonio Que da Jesucristo Acerca de su palabra Anoten este versículo Marcos capítulo 16 Versículo 20 Dice la Biblia Que después que Jesús Fue recibido Arriba en el cielo Sus discípulos Salieron por todas partes Predicando el evangelio Del reino Salando toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y dice la Biblia Que Jesús Mismo Confirmaba La palabra Con las señales Que la seguían Cuando la gente Cuando la gente Me pregunta Me dice Hermano Como es eso Que usted viene Confirmando a los creyentes Es que usted ahora Le va a echar agua Como el cura Que le echa agua Bendita No, 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 no Yo no vengo haciendo eso Quien confirma A los creyentes Es nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Diga conmigo Él Él Confirma la palabra Confirma la palabra Con las señales Con las señales Que la siguen Que la siguen Pasamos esa página Y entramos al capítulo 2 A donde nos dice Amados hermanos Que vienen a Israel Continuamente Desde antes De Jesucristo Los peregrinos Suben a Jerusalén Para adorar A Dios Para buscar La presencia Del Señor Porque la tierra santa Amados hermanos Es rica En contenido De la palabra De Dios La Biblia dice Que de Sion Saldará la ley Y de Jerusalén La palabra De Jehová Amén Vienen gente De todas partes Y algunos Que van por su cuenta Regresan Defraudado Porque un guía De turismo Sin temor De Dios Los mete por aquí Los saca por allá Los mete en las tiendas Compre aquí Compre allá Y no tienen una experiencia Personal Con el Señor Y en vista de eso Nosotros Nos propusimos Orar y ayunar Para que nuestros hermanos Que vienen a la tierra santa Con nosotros Tengan una experiencia Personal Con el Dios Con el Dios De la Biblia Con el Dios De Israel Y nos hemos propuesto Que los pastores Reciban Amados hermanos Herramientas De trabajo Para que sepan Cómo compartir El evangelio Con nuestros hermanos Hebreos Porque la Biblia Dice al judío Primeramente Y después Al griego Después a las demás Naciones Pero al judío Primeramente Nosotros debemos Estar preparados Para predicarle Para compartir Nuestro amor Práctico Con nuestros Hermanos Mayores Los pastores Que vienen Nosotros Le hacemos Una noche Especial Donde Nos reunimos Con ellos Para darle Herramientas De trabajo Y les enseñamos Mis amados hermanos Acerca de las profecías Que se cumplieron En el Mesías Y que no se pueden Volver a cumplir Porque las condiciones No se dan Tenía que nacer En la aldea de Belén Cuando era pequeña Ahora Belén Es una ciudad grande Y a ningún judío Se le permite Cruzar la frontera Y ir a Israel No se permite A una mujer Hebrea Ir a dar a luz En Belén Porque eso está En mano De los enemigos Del pueblo Del Señor No puede ir allí Está prohibido Es una profecía Que no se puede Volver a cumplir Tenía que nacer Durante el segundo Templo Y hace dos mil años Los judíos No tienen más templo Tenía que ser Descendiente De David Y ellos No tienen Genealogía La puerta oriental Tenía que estar abierta Y hace dos mil años Que está cerrada El Mesías El Mesías Tenía que ser Vendido Por treinta Piezas de plata No se venden Más judío Tenía que ser Colgado en un madero Eso lo hacían Los romanos Cuando gobernaban La tierra santa Ya no están Más allá Ni estarán Porque ahora El próximo Reinado Será El del Rey De Reyes Y Señor De Señores Bendito sea Dios Pero hay tres profecías Que faltan Por cumplirse Y esas profecías Que faltan Por cumplirse Se encuentran En el libro De Zacarías Escriba Zacarías Capítulo 14 Versículo 4 Allí dice Que cuando el Mesías Vuelva Va a poner Su pie Sobre el monte De los olivos Y el monte De los olivos Se partirá En cuatro pedazos En cuatro partes Como el monte De los olivos Está entero Todavía Es una señal De que no Ha regresado La segunda Profecía Es Cuando uno Le pregunta A los hermanos Hebreos Que harías tú Si ves al Mesías Si visita tu casa Si lo encuentras En la plaza Que harías tú Hermano Hago una gran Fiesta Reúno a toda Mi familia En la casa Invito a los vecinos A los familiares A los amigos Y me alegro Muchísimo Porque vi al Mesías Y lo invito A mi casa Para que entre Y cenemos juntos Así responden Todos los hebreos En todas las naciones Pero anoten El versículo Que contradice Esa teoría Sacarías capítulo 12 Versículo 11 Y 12 Sacarías Capítulo 12 Desde el 10 Hasta el versículo 12 Allí dice Que cuando lo vean Que va a pasar Cuando vean Al Mesías Nuestros hermanos Hebreos Ellos Le van a preguntar Ellos van a llorar Porque dice Que habrá Gran llanto Como cuando muere Hijo Unigénito Primogénito Ellos van a llorar Delante Del pueblo Cuando nosotros Le decimos Al hermano hebreo Al judío Allá en Israel O en cualquier parte Del mundo Le decimos Ustedes van a llorar Ellos se sorprenden Lama 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 es ¿Por qué? Caja Diga conmigo Caja Caja Porque Eso significa Así es Lama Caja Y usted lo manda Que lea en la Biblia En su Biblia Sacarías Capítulo 12 Versículo 10 11 y 12 Allí dice Que harán Gran lamento Como cuando se muere El único hijo En una pareja O el hijo Primogénito En una familia Que tiene Muchos hijos Ellos dicen Pero ¿Por qué Vamos a llorar? Yo creo A la palabra Allí dice Que vamos a llorar Aleluya Corrijo Entiendo Que vamos a llorar Pero ¿Por qué Vamos a llorar? ¿Por qué Vamos a llorar? ¿Cuál es la causa De que vamos a llorar? Entonces Anoten La respuesta La respuesta Se encuentra En Zacarías Capítulo 13 Versículo 6 Zacarías 13 6 Diga conmigo Mirarán 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 Sus manos Heridas Sus manos Heridas Y le preguntarán Diciendo Y le preguntarán Diciendo ¿Qué heridas son esas? ¿Qué heridas son esas? En tus manos En tus manos Mesías Mesías Y él responderán Y él responderán Y él responderán Con ellas Fui herido Aquí En Jerusalén En casa De mis amigos No lo hicieron Sus amigos No lo hicieron Sus hermanos Lo hicieron Los romanos Era costumbre romana La pena capital Crucificar A los peores Malhechores Los guindaban En madero Les clavaban Las manos Y les clavaban Los pies Las heridas De Cristo Están vivas Y seguirán Vivas Hasta que Él regrese Y cuando Le vean Esas manos Heridas Y cuando Él responda Esto me lo hicieron Aquí En Jerusalén En la casa De mis amigos Ah pero Ellos se volverán A sus rabinos Y ellos Arremeterán Contra sus guías Religiosos Y se acercarán A ellos Enojados Y les dirán ¿Por qué Ustedes no nos dijeron Que Jesús Es el Mesías? Y avergonzados Los rabinos Llorando Y temblando Dirán Anak Du Loyotim Nosotros Tampoco Nosotros Lo sabíamos Nadie Nos enseñó Que Jesús Es El Mesías El ungido De Dios El Salvador El Salvador Del mundo La Biblia dice Que sin profecía El pueblo Se desenfrena Oigan eso Anótenlo Proverbios Capítulo 29 Versículo 18 Sin profecía El pueblo Se desenfrena Que es un carro Desenfrenado Un carro Que no responde En los frenos Pastor Y dígame Una amenaza Es un peligro Para el que Estén en el medio Una amenaza Una amenaza Un caballo Una moto Una bicicleta Sin freno Sabe que los barcos Tienen freno Sabe que los aviones Tienen freno También Los aviones Antes de sacar El tren De aterrizaje Tienen que Levantar La nariz Para disminuir La velocidad Es una forma De frenar Al avión Pero tiene Además Amados hermanos Unas aletas Como aletas De pescado Que salen Sobre las alas Debajo De las alas Se esponjan Las alas Eso se llama Los flaps Son los frenos Del avión En el aire Pero también Tiene frenos En tierra Para que el avión No siga De largo Y se coma La pista Y se estrella Al final El avión Tiene freno En el aire Y en tierra La Biblia Dice que Sin freno El pueblo Sin profecía El pueblo Se desenfrena Sin profecía Pero que es La profecía La profecía Es la palabra De Dios Por eso Pastor Predique la palabra Predique la palabra Predique la palabra No se salga De la palabra No predique Su propia Inmaquinación No predique Sus propios Pensamientos Predica La palabra De Dios Es suficiente En Deuteronomio Capítulo 28 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 14 Allí nos dice Amados hermanos Las bendiciones De la obediencia Te pondrás Abundancia Se acabarán Se acabarán las colas Viene abundancia Para Venezuela Viene abundancia Para nuestro país Pero es necesario Pero es necesario Escuchar a Dios Es necesario Es necesario Es necesario Escuchar lo que habla El Señor Anota Salmo 85 Versículo 8 Anótalo Salmo 85 8 Allí dice Escucharé Escucharé Lo que hablará Jehová Dios Porque hablará Paz A su pueblo Y a su santo Para que no se vuelvan Loco Hoy La gente Se están volviendo Loco Porque no hay Batería Porque no hay Harina Porque no hay Pan Porque no hay Azúcar Porque no hay Batería Porque falta Todo Pero eso Va a pasar Cuando nosotros Comencemos Escuchar a Dios Como le estamos Haciendo hoy En toda Venezuela A través De la radio Aleluya Gloria a Dios Debemos hacer Que la gente Escuche a Dios En el Salmo 81 Versículo 10 Al 16 Ahí dice Oh si me hubiera Oído Mi pueblo Israel Si me hubieran Oído En un momento Habría yo Derrotado A todos Sus enemigos Si me hubieran Oído Pero mi pueblo No ha querido Oírme A mí Yo lo sustentaría Con lo mejor Del trigo Mire Abundancia De alimento Amén Yo lo sustentaría Con miel De la roca Amén La roca Se llama Jesucristo Aleluya Y cuando Y cuando Obedecemos A la palabra El mismo Cristo Se presenta Como proveedor Amén Acuérdese Que en el desierto Durante 40 años Una piedra Lo seguía Y esa piedra Echaba agua Y dice la Biblia Que esa piedra Era Jesucristo El Mesías Démele un aplauso Al ser Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor Le respondió A los dos discípulos Que vinieron Y le dijeron Haced saber a Juan Vayan y díganle a Juan Las cosas que ustedes Han oído Y las cosas Que ustedes han visto No le añadió Mensaje Sobre mensaje Discurso Sobre discurso No Ya con lo que Ustedes están oyendo Con lo que vieron Dos sirios Predicando Con todo poder Con toda autoridad Aleluya Bendito sea Dios Aleluya A Dios Diga conmigo Yo creo Yo creo En el Dios Único En el Dios Único De Abraham De Abraham Y sé Y sé Que no hay otro Nombre Que no hay otro Nombre Debajo del cielo Debajo del cielo Dado a los hombres Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos En quien podamos Ser salvos Resumiendo Mis amados hermanos Juan Mandó a Jesús Mandó a sus dos discípulos Para que recibieran El testimonio De Jesús El testimonio De Jesús Porque el testimonio De Jesús Que tú estás Recibiendo Hoy Marcará tu vida Hasta que Cristo Venga Amén Vende a buscar Vende El testimonio De Jesús Fue el que recibió La samaritana Cuando se encontró Con Jesucristo El testimonio El testimonio De Jesús Fue el que recibió Saulo De Tarso Cuando estaba Llegando a Damasco Y una luz Más potente Que la luz Del sol A mediodía Lo rodeó De resplandor Lo echó A tierra Y oyó Una voz Muy fuerte Que dijo Como dijo La voz Mi Juan Saulo 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 Por que Me persigue Saulo Que dijo El Señor Quien eres El dijo Yo soy Jesús A quien Tu persigues Ah pero El preguntó Señor Que quieres Que yo haga Señor Ve a Damasco A la calle De la derecha Y allí Se te dirá Lo que tu tienes Que hacer Estoy hablando De Siria Estoy hablando De Damasco Y allí En la casa De Ananía Recibió Amados hermanos El Espíritu Santo Se le cayeron Las escamas De los ojos Y comenzó A brillar Aquel Que había sido Un gran Perseguidor Aquel Que dijo Un día Yo no soy Digno De ser Llamado Apóstol Porque yo Perseguí A la iglesia Del Señor Yo que soy El más pequeño De todos Los apóstoles El último De todos Los apóstoles El apóstol Pablo No nombró A un Sucesor Él no le dijo A Timoteo Cuando se iba A morir No le dijo Timoteo Encárgate de este asunto Ahora tú eres El apóstol Timoteo Tampoco se lo dijo Tampoco se lo dijo A Lucas Y si no se lo dijo A sus dos Más allegados De donde sale La loquera Hoy en día Aquí en el Tigre En el oriente De que fanfarrones Compran cartoncitos Para decir Yo soy Apóstol Que el Señor Reprenda Al diablo Amén 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 No se coman Ese cuento Es un cuento Chimbo Barato No son apóstoles Son apóstata Amén Amén Porque el último De los apóstoles Del Señor Fue el apóstol Pablo Y él se consideró El más pequeño De todos Si él fue el último Que números Que números Son esos Que andan por ahí Echándose Las de apóstol Que números Son Son mejores Que Pablo Son más grandes Que el apóstol De los gentiles No En ninguna manera Nos dice la Biblia Amados hermanos Si es algo De lo que yo comparto Allá en Israel En Galatas Capítulo 2 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 10 Anoten eso Para terminar En Galatas Capítulo 2 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 10 Es cuando Pablo Volvió por segunda Vez a visitar Jerusalén En la primera Visita Que está en el Capítulo 1 Estuvo 15 días En la casa De Jacobo En la casa De Pedro Y solamente Conoció A Jacobo Un solo apóstol En 15 días Él tenía Tres años De creyente Ahora cuando volvió Después de 14 años Más allá Ahora tiene 17 años De ser Creyente Venía Acompañado De Tito Y de Bernabé Y los que Eran Considerados Columnas Pedro Juan Y Jacobo Le dieron La mano En señal De compañerismo Reconociendo Que a Pablo Le fue entregado El evangelio De la incircuncisión Para ser El apóstol De los gentiles Así como A Pedro Le fue entregado El evangelio De la circuncisión Hermano Hermana Ministro Ministra Ubíquese Nosotros Debemos Saber Para que Nos ha llamado El Señor Y para que Ha llamado A tu hermano Consiervo Usted no tiene Que estar envidiando Al bautista Usted no tiene Que estar envidiando Al presbiteriano Usted no tiene Que estar envidiando Al de la asamblea De Dios Al de las iglesias Libre A los hermanos De Maranata A cada uno El Señor Le da como Él quiere El perro Muerde El gato Aruña El 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 Toro Cornea El burro Patea Patea Y el mapurite El mapurite Ni Ni cornea Ni patea Ni muerde Ni aruña Pero cuando El mapurite Se cuadra Peligroso Por el verso Hasta el tigre Sale disparado Cuidado Cuidado con Esos bichos Que andan por ahí Y se encuentra Con el burro Y le dice ¿Por qué huye Tío tigre? Ahí viene Mapurí Ahí viene Hermano Dios le da A cada uno Según su capacidad No nos envidiemos Los unos a los otros No nos critiquemos Los unos a los otros Amén Que esta gente Le están predicando A los árabes Y a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Los sirios Los sirios Le están predicando A los árabes Le están predicando A los árabes Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga No los critiquemos No los critiquemos No los envidiemos No los envidiemos Se van a levantar Congregaciones sirias Y congregaciones árabes Aquí en Venezuela Amén Y en todo el continente Se están despertando Amén Amén Así mismo es Están despertando Los sirios Y se están volviendo A la senda antigua Se están volviendo Al Dios de Abraham Nosotros debemos apoyarle Con oración Con ayuno Donde llegue un sirio Predicando Quítese el sombrero Ayúdelo Bendígalo Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Bendeciré a los que te bendijen Los árabes Tienen años y años Aquí entre nosotros Y nosotros los vemos Duro Porque no hablamos su idioma Pero entre ellos Son gente muy alegre Ellos son gente Ellos son gente felices Son gente que se apoyan Los unos a los otros Y lo que estoy viendo Es que cuando uno En la familia Despierta Los demás Quieren ese gozo Quieren esa alegría Diga conmigo El Señor tiene cosas grandes El Señor tiene cosas grandes Para los sirios Para los sirios Y para los árabes Y para los árabes En nuestra Venezuela Y en todo el continente Y en todo el continente Hermano Cuando Pablo volvió a los catorce años después de la primera visita Pedro, Juan y Jacobo Le dieron la mano en señal de compañerismo Y Pablo dijo Diga conmigo Los que tenían reputación de ser algo Los que tenían reputación de ser algo Los que hayan sido en otro tiempo Los que hayan sido en otro tiempo Más patlí Más patlí A mí no me importa Que me importa a mí si eran grandes Que me importa a mí si sanaban a los enfermos con la sombra Que me importa si sanaban a los enfermos con el manto A mí no me importa lo que eran antes Pero los que tenían reputación de ser algo grande Diga conmigo A mí A mí Nada nuevo Nada nuevo Me comunicaron Me comunicaron Hermano Eso es triste Que una persona venga a la congregación Y que salga mulburando Y que salga diciendo No me dieron nada nuevo Hermano Nosotros tenemos que meternos En el secreto de Dios Nosotros tenemos que subir Al monte de Dios A buscar de Dios Para poder compartirle A la gente que viene hambriento Buscando la palabra Gloria a Dios Gloria a Dios